Durante el Foro para el Acuerdo Nacional de Educación, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, UGED, al que asistió el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, se recibieron 655 propuestas de diversos sectores vinculadas con el tema educativo. La ceremonia fue presidida por el gobernador del Estado, José Rosa Saiz Puro Torres, Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para la Secretaría de Educación Pública por el presidente electo, licenciado. Andrés Manuel López Obrador, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuíes, Jaime Valls Esponda, el rector de la UGED, Óscar Erasmo Navar García, el presidente municipal de Durango, Alfredo Herrera Duenueg, el secretario de Educación del Estado, Rubén Calderón Luján, así como distinguidos invitados especiales, como anfitrión de una reunión que aglutinó a diversos sectores de la comunidad, pero principalmente al educativo el rector de la UGED, Óscar Erasmo Navar García destacó que los universitarios y los duranguenses aplauden la intensa tarea que ha asumido, en torno a la educación, el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al realizar esta consulta. Asimismo, reconoció la estrecha vinculación que se ha generado entre el equipo encabezado por el próximo titular de la Secretaría de Educación, maestro Esteban Moctezuma Barragán, con nuestro líder Jaime Valls Esponda, presidente ejecutivo de la ANUIES, así como con el gobernador del Estado, José Rosa Saiz Puro Torres para dar vida a un proyecto educativo basado en las propuestas ciudadanas, en la expresión de las necesidades sociales y escuchando para aprender, aprendiendo para crecer, concreto el guía universitario. Durante el desarrollo de estos foros se encuentran propuestas que ya se están analizando, además las que se registraron en la UGED se van a incluir en una plataforma para tener los resultados analíticos y, posteriormente, podrán ser consultados, ya que formarán parte del esfuerzo que está haciendo el equipo de transición que encabeza Andrés Manuel López Obrador.